Welcome to the remix, I'm the remix, what's up? Hey, at the bottom of my head, I'm the remix, I'm the mini, una buena cutie pero que me ha perdonado Me can hear you so much, I'm the mix, I'm the remix, I'm the remix, I'm the remix, I'm the remix, gana, okay, ma, come on Let's go get the beast, I'm the mini, bigot, we come on, and live with the bold taste, Gary, the bambino, we cateca, I'm the remix La noche está con feelin', you're the girl, me you're the guinanito, la música, boy, I'm the DJ, I'm the guest, I'm the cuinanito, I'm the leewisin' un estrigo calde también con la de y la noche está pa' huirme al crimen y se ponga una nativa el jefe el rey el trabajo estoy pero pa' mi el espalto machismo ubícate y reconoce el trabajo pa' arriba no mire no es más significante el trabajo el trabajo el el mi con mi reggaeton saco la boca y en mano por eso hasta abajo mami te lo estás viviendo eso es lo que la calle hace tiempo se va pidiendo cartera, no juego con la candela nos vamos como tú quieras imaginamos hambúgueras perreo playera, trabajo sin rodillera poniendo en esta zona sigue pegándose casi matándose y ya lo es fin y termina alborotándose cubre y vacilo acción y reggaeton quiero cualquier almohada súmete a la pasarela mande